Yo creo que Fraze dentro de esta corriente del arte contemporáneo lo definiría como un practicante de su tiempo, es decir, del arte contemporáneo dado que tiene un carácter político que finalmente es algo que es condición para cualquier manifestación de ideas o de formas plásticas, además de la calidad que también en términos filosóficos y de vida, digamos, en su trabajo hay manifestaciones muy personales de amor y aun y cuando parezca, cuando uno va por la calle que se trata de un trabajo anónimo es totalmente lo contrario, pues yo creo que estamos hablando de personas muy vivas aun y cuando pasen desapercibidos, la mayoría de las veces a los ojos de los transeúntes comunes en la ciudad. Hace escultura, ha hecho grafitis sobre tela, como también sobre lámina. Este proyecto que se presentó no hace mucho en el Museo Rablanguiano fue un proyecto que se exhibimos primero en Arena México hace alrededor de cuatro años y finalmente hubo quien se decidiera a adoptarlo, a adquirirlo también. Uno de los atributos que creo que tiene por sí mismo el graffiti es el de la posibilidad de la interpretación al infinito en esta suerte entre óptica y de lectura cifrada a la que uno tiene que dedicarle mucho más tiempo, por supuesto, que el que le dedicas una vista de reojo mientras manejas. Entonces hay esta afinidad en mi formación personal como diletante podría ser, podría decir. Además de la calidad óptica, de trampa antojo, de efecto óptico, de ir más allá de esta aparente bidimensionalidad traspasando el muro que es su soporte para acceder a una irrealidad, ¿no? A una fantasía, a eso me refiero. Yo llamo de flowers. Ajá. Sí. En tu cara. Si no te gusta, no escuchas ni modos. Suena bien. Suena muy bien. Rájate bien. Suena excelente. Suena excelente. Pues ahora yo ya lo sé, lo veo desde otro punto. Yo ya lo veo pues como una forma de sacarle provecho a lo que hago. También así, no digo que lo haga solamente por el provecho, porque también hay días que pues simplemente me nace y me salgo a pintar a una avenida, ¿no? A una calle o a donde yo quiera así hacerlo. Pero pues también lo veo por el lado de que si me está dejando algo, pues prefiero trabajar en algo que me gusta hacer a estar como ahorita, ¿no? Que trabajo en un taller de serigrafía ocho horas encerrado, ¿no? No es extraño, ya no es raro encontrar trabajo de frase como de otros grafiteros que son seguramente la mayoría de ellos colegas de frase en lugares públicos o inclusive en muros privados a los que se les ha permitido, ¿no? No es extraño. Sabrán lo que pasa, cada frase una amenaza, cada clap una promesa. Cada segundo que yo paso aquí, me vuelvo un cazador en busca de su presa. Cada minuto rueda una cabeza, cada track un bang en la cabeza. Vienen y me dicen que pueden con esto, no me interesa. Aquí le pongo fling a todos los que tienen un sueño de grandeza. No sé, yo voy evolucionando poco a poco, porque si yo empecé haciéndolo en una esquina en la calle, ahorita haberlo llevado a una galería, a un museo hasta París, pues es porque no me he quedado sentado con los brazos cruzados esperando a que me lleguen las cosas, sino que he tocado puertas, se me han cerrado, y he seguido, y he seguido, y sigo pintando en las calles. Yo le pongo estilo, yo le clavo a los corpillos, yo le pongo a las madres de rappers el alma en un hilo. A usted, tranquilo, que de lejos lo vigilo. Y si baja para el barrio y le salen los maníacos, tranquilo, les platico que es mi amigo. Son pesadillas que tienen en el papel, y cada que escriben yo aparezco en él. Mi recuerdo entre las líneas no los dejará crecer. No soy el rey, rapper, come on to play. A mí me brotan los warriors, soy uno más en el barrio. Cada canción un calvario pa'l adversario, legendario. Si esto es agresión, se me ahorra el comentario. Tengo lenguas de fuego como muestrario, raperos sin salario, y con bolsillos rotos soy un millonario. Sin millones, sin contrato, sin Aston Martin, sin minibarco. Yo le canto a los narcos, a los chacas. A los que se pegan un tiro de azolapas. A los que mejor empeñaron los acas. A los inalcanzables en tiempo de vacas flacas. Nos fuimos sin miedo. Soy su pesadilla, caballero. Yo le pongo estilo. Yo le clavo a los colmillos. Yo le pongo a las madres de rappers el alma en un hilo. Usted tranquilo. Quede lejos o vigilo. Y si baja para el barrio y le salen los mañacos tranquilo. Les platico que es mi amigo. Yo creo que la mejor galería sí es la calle. Pues comencé pintando ilegal. Yo planeo pesadillas mundiales. Y disparo desde el laboratorio de los inalcanzables. Que me detenga Dios. Porque los demás son cobardes. No pueden conmigo. Tu insomnio es mío. Yo los levanto sudando frío. Con huellas en el cuerpo de mis colmillos. Convierto en sangre. Soy la pesadilla de raperos. Soy un guerrillero from Delguero. Soy tu pesadilla si algún día llegas a tocar a la gente que yo quiero. Así es, así es, así es. Esto es 2008. Inalcanzables records. Inalcanzables. No nos alcanzan. Por más alto. Por más rápido que sea. El menos de todo. El más alto. Y por más alto. Finale. Vamos a entrar.